Patricia, necesitamos el día de hoy entender primero qué es citología, ¿ok? Entonces el tema de hoy es citología. Sé que la palabra citología muchas veces la van a entender como como dos partes, ¿sí? También puede entenderse así. Entonces vamos a empezar, ¿ok? El día de hoy entonces les damos la bienvenida a este verano, son marquitos, cuyo tema de hoy es citología y a cargo quien les habla es la mis patricio. Ok, vamos a empezar. La citología, chicos, no es otra cosa que una rama de la biología que estudia la célula. ¿Por qué? Porque cito significa célula y logía significa estudio. Eso como primer punto. Entonces, una vez que tú ya has definido qué es la citología, entonces tú puedes entender que vamos a estudiar netamente a la célula. La célula, recuerda, es la unidad básica de todo ser vivo. Si un ser vivo es considerado como tal, tiene que tener célula, pero no solamente una célula, como estás observando, ¿ya? Como estás observando, no. Sino que tiene que tener varias células, ¿ok? Si no sería un organismo unicelular. También hay organismos unicelulares y organismos pluricelulares, ¿ya? Ok, entonces, recapitulamos. La citología es una rama de la biología que estudia la célula. Ahí está. Microscópicamente, la célula no va a tener ningún color, pero lo podemos pigmentar. El padre de la citología es considerado hasta ahora el científico inglés Robert Hooke, que en el año de 1665 observó por primera vez las células y las llamó cel, que significa celdas. Lo que tú estás observando, y yo te estoy señalando por aquí, mira, en este círculo, ¿ya? Es lo que se puede observar a un microscopio. Estas pequeñas células o fragmentos, en el año de 1665, Robert Hooke las logra observar y les da el nombre de celdas. De ahí el nombre de celdas. La historia, entonces, lo va a reconocer como el padre de la citología, Robert Hooke, ¿ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a analizar lo que estamos viendo. Entonces, ya tú tienes que definir que citología es una rama de la biología. Recuerda que la biología va a estudiar a los seres vivos, ¿verdad? ¿Quiénes son seres vivos? Animales, plantas y seres humanos. Entre ellos estamos nosotros. Claro que sí, la biología nos va a estudiar. La biología es como el tronco principal. Las ramas van a ser la citología, la zoología significa estudio. Entonces, cito significa célula y logía significa estudio. Perfecto. Ahora, una vez que ya sabemos que estudia la citología, estudia las células, entonces podemos darnos a conocer quién es el padre de la citología. Recuerda que por cada rama de la biología hay un científico quien lo ha estudiado o da a conocer algo más. ¿Para qué? Para poder nosotros establecerlo. En este caso, Robert Hooke, científico inglés, en el año 1665, observa en una lámina de corcho las células. Mis lámina de corcho, ¿es el mismo corcho que se le coloca a las botellas de champán? Correcto. Recuerda que el corcho es la parte que no se utiliza de un árbol, ¿verdad? Ya, esa es la lámina, las células muertas. Pero Robert Hooke, ¿por qué las está visualizando? ¿Por qué las va a visualizar en un microscopio? Porque él quiere observar qué es lo que pasa simplemente, ya, en la observación hacia el microscopio. ¿Qué cosa tienen estos pequeños objetos? En este caso, este corcho. ¿De qué está formado el ser humano, el ser vivo? ¿De qué está formado? ¿Cuál es la unidad básica? Tú sabes muy bien que, por ejemplo, en química, la unidad básica es el átomo. En biología, la unidad básica son las células. Entonces, eso es lo que quería Robert Hooke, dar a conocer si es que en algo tan simple como en un corcho que ya no se utiliza, que se desecha, existe o existía o existirá algunas células. Y pues obviamente tenía razón. Al momento de observarles en este microscopio, que en la actualidad no se utiliza, porque ese microscopio fue utilizado por Robert Hooke en 1665. Recuerda que Robert Hooke solo lo utiliza, más no es quien lo va a construir. Los hermanos Hansen son quienes construyen el microscopio y lo perfeccionan. Ahora, este microscopio es muy simple, porque en el año 1665, la ciencia no había avanzado. Pero hasta dónde avanzó nos da a conocer esto, que la célula es la unidad básica de todo cerebro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos viendo lo que es la primera. Vamos a clasificar entonces, como ya sabemos que la citología estudia las células, vamos a clasificar a las células. Las células se pueden clasificar de dos maneras. Procariota y la célula eucariota. Ahí está. Las dos son muy diferentes. La primera está ubicada y es característico de las bacterias. La segunda es la célula que tenemos nosotros, los seres humanos. Tú, los animales, los hongos, las algas, los protozoarios, las amebas, que también son protozoarios. ¿Cuál es la diferencia entre célula procariota y célula eucariota? La célula procariota es una célula muy primitiva, muy simple. Su ADN es libre. Eso significa que no está protegido. Fíjate en el dibujo. Esta es una bacteria. Por si acaso, las bacterias son seres vivos. No son iguales que los virus. Los virus simplemente son asociaciones de supramoléculas, de elementos químicos. En cambio, las bacterias tienen células. Es por eso que los virus no son considerados seres vivos. Las bacterias sí, porque tienen células. Ahora, la célula procariota entonces es una célula más primitiva. Su ADN está libre en el núcleo. Está desordenado. Fíjate mía, aquí está la bacteria. Lo que estoy señalando de color lila o morado que está visualizando es el ADN. Está libre, no está protegido. No hay ninguna membrana nuclear que lo proteja. Presenta ribosomas. Estos ribosomas están colocados en el citoplasma alrededor y le van a permitir, pues obviamente, la síntesis de proteínas, alimentarse. En cambio, la célula eucariota, fíjate por favor, es una célula más evolucionada. Es por eso que la célula procariota solo va a estar presente en el reino monera, o sea, en las bacterias, en las cianobacterias. En cambio, la célula eucariota va a estar presente en los otros cuatro reinos. ¿Cuáles son los cinco reinos? Reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animal. Yo sé que en las clases hay muchos datos. Lo que siempre se tiene que hacer y lo que tú tienes que coger como una costumbre cuando escuches las clases es colocar al costado una hojita tuya en todas las clases, o un cuadernito o un bloco, hojas que has usado de repente. Y cada dato que el profesor o la profesora te brinde, tú tienes que apuntar. Si no está claro el chat al finalizar la clase o en el intermedio cuando yo pueda presentar algún video, tú puedes hacerme alguna pregunta por ahí. De repente no pico porque era diferente prokaryota y eucariota. Entonces, esas preguntitas, tú tienes que anotarlas, o algún dato también anotar. Por ejemplo, ya te he indicado que son cinco reinos. Reino monera, protista, fungi, plantae y animal. En ese orden de evolución. El reino monera está pues obviamente formado por aquellos seres vivos, como las bacterias y las cianobacterias, que son las algas azulverdosas, y que tienen célula prokaryota. ¿Por qué? Porque son más simples, pero ya se ha observado que las bacterias están mutando. Por eso es que una enfermedad producida por una bacteria ya no dura tres días, sino dura más días y hacen procesos infecciosos hacia otros órganos. ¿Ok? Ahora, decíamos de la célula eucariota, su ADN ya no está libre como en la prokaryota. Cuidado en algunos textos, chicos. En algunos textos colocan, célula prokaryota, no existe núcleo. Sí existe el núcleo en la prokaryota, pero su núcleo está desprotegido. No tiene una membrana que lo va a cubrir. Por ejemplo, cuando hace frío, tú te puedes cubrir con una cazona. En cambio, en la prokaryota no hay una protección. Por eso que su ADN puede liberarse. Puede estar libre, puede estar desordenado. ¿Ok? Pero sí existe núcleo. Pero su núcleo no tiene protección. En cambio, en la eucariota sí. Su ADN está cubierto por una membrana nuclear. Cuidado. Una cosa es decir, membrana nuclear. Y otra cosa es decir, membrana celular. La membrana nuclear se llama carioteca. Y esto siempre viene en los exámenes de admisión. Membrana nuclear que protege a la célula eucariota, la carioteca. Ese es su nombre. Membrana nuclear, nombre carioteca. Esa es la diferencia bien, pero bien clara entre una prokaryota y eucariota. Su membrana nuclear. La membrana nuclear se llama carioteca en la eucariota. En cambio, la prokaryota no tiene membrana nuclear. Cuando hablamos de organelos en la eucariota, nos referimos a todas estas partecitas que tú ves. Mis, también podrías decirse organelos como aquellos órganos. Correcto. Si tú sabes que dentro tuyo está esta célula, porque tienes que creerlo. Sí, tienes una célula. Estas células se unen, dos células se unen y dan lugar a un tejido. Los tejidos se unen y dan lugar a un órgano. Los órganos se unen y dan lugar a un ser vivo, a una estructura, a un sistema. Por eso tú estás formado por sistemas. ¿Qué sistemas? Sistema nervioso, cuya célula principal es la neurona. Sistema respiratorio, cuya célula principal son los llamados albiolos, los que van a permitir la respiración, etcétera, etcétera. Por eso que las unidades básicas de todo ser vivo son las células. Vuelvo a repetir, los virus no son seres vivos. Por ende, no tienen células, ¿ya? Muy bien. Continuamos entonces. Hasta aquí, mira. Ya hemos clasificado entonces las células. El tema de hoy es citología. No lo olvides. Citología, estudia las células. Las clasificamos en dos. Procariota, eucariota. La procariota es la célula más primitiva formada por bacterias y cianobacterias, reino monera. El eucariota es aquella célula que la presentan los animales, las plantas, los protozoarios, las algas que no son plantas, amiguitos. Las algas no son plantas, las algas son seres vivos pertenecientes al reino protista, igual que los protozoarios, ¿ok? Luego también tenemos dentro, la célula eucariota también está dentro de las algas, los protozoarios, los hongos también, ¿ok? Hongos comestibles como los champiñones, por ejemplo. Hasta ahí vamos avanzando poco a poco para que las cosas queden claras, ¿ya? Y puedas tú, frente a una pregunta, poder contestar. Muy bien. Vamos a ver un poco más de cada uno, ¿ok? La procariota, su ADN es libre, presenta pared celular, membrana celular y ribosomas. ¿Cuántos ribosomas presenta aproximadamente una célula procariota? 70S. Aquí está el interior, miremos, partido a una célula procariota, ¿sí? Dentro de una bacteria. Estos pelitos le permiten intercambiar el material genético. El flagelo, esta bacteria le permite el movimiento. Estos de aquí, que se llaman mesosomas, que son pliegues que sobresalen, le permite la respiración. Estos collares son los ribosomas, síntesis de proteínas. Es decir, una proteína es como un alimento para esta bacteria. Ahora, a continuación, tenemos en el interior y muy desordenado su ADN. Este ADN es muy libre. Entonces, cada vez que te presenten una bacteria, tú tienes que señalar que no tiene célula eucariota, sino célula procariota. ¿Ya? Muy bien. Avanzamos. Ahí está la célula procariota. Bien. A continuación, vamos a ver alguna animación, que también va a ser característico en la parte de biología. ¿Sí? Esto que tú estás observando y estás viendo son bacterias. Las bacterias las podemos ubicar en el estómago, por ejemplo. Si aumenta su cantidad de bacterias en el estómago, ya sería una enfermedad y van a irritar la mucosa del estómago. Si las bacterias que tú tienes en la boca, tú al momento de cepillarte los dientes, no sacas esa materia que ha quedado de aquellos alimentos que tú has consumido, las bacterias que están en la boca lo van a descomponer. Perfecto. Pero como no estás eliminando esos restos, van a formar las caries. Toda bacteria va a presentar una cápsula, amigos. ¿Por qué? Porque la cápsula va a permitir la protección. Recuerda que cuando estamos frente a algunas bacterias, por ejemplo, las bacterias que van a producir la diarrea, el cólera, por ejemplo, es producido por una bacteria. Ahora, esta bacteria va a tener una cápsula que la va a proteger. Por eso es que la mayoría de pastillas tienen esta forma de cápsula que son contra bacterias. Es una de las características. Muy bien. Pasamos a la célula eucariota. Ahí está. Eucariota. Muy bien. Ya está. Vamos a compartirlo. Listo. Ahora sí. Ok. Yo quiero que tú entiendas algo. Una célula es muy importante. Porque la célula va a contener el ADN. Recuerda que el ADN es el material genético. Donde van a estar ubicados los cromosomas. El material genético nos diferencia. ¿Por qué? Porque el ADN va a contener la parte genética. Es decir, las características de cada ser vivo. Por ejemplo, en nosotros tenemos algunas características. El color de los ojos. La forma de la cara. Todo eso contiene el ADN. Ahora, también la célula eucariota va a tener una pared celular. Una membrana celular. Citoplasma y órganos. Ahí está. La célula que estás viendo en el lado izquierdo, ¿sí? Se llama célula animal. La célula que observas en el lado derecho se llama célula vegetal. ¿Cuál es la diferencia? La célula vegetal está presente en plantas. Va a contener los cloroplastos. Que son de color verde. En cambio, la célula animal no tiene cloroplastos. Además, la célula vegetal o la célula de las plantas va a tener forma hexagonal. En cambio, la célula animal no. Esa es la diferencia. La célula animal va a tener una forma oboide. Muy bien. Entonces, ahí están. Los dos tipos de células eucariotas. Animal y vegetal. ¿Ok? Muy bien. Ok. Pasamos ahora al interior de una célula. En este caso, ¿sí? Va a ser una célula animal. ¿Ok? Todas las características a partir de ahora van a ser de la célula eucariota. ¿Ok? No vamos a hablar sobre célula eucariota. Missy, ¿por qué tocó entonces la célula eucariota? Porque tengo que darte un panorama para que tú puedas entender por qué la diferencia. ¿Ya? Célula eucariota, célula eucariota. Entonces, ahora vamos a tocar la célula eucariota. Ahí está. Como primer punto, sabes muy bien que la célula eucariota la tenemos nosotros, los seres humanos. ¿Ok? Pero no solamente nosotros, sino también las algas, los protozoarios, las plantas y los animales. ¿Qué animales? Vertebrados e invertebrados. Y los seres humanos que somos nosotros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la célula eucariota está presente en cuatro reinos de los cinco. Reino protista, fungi, plantae y animalía o animal. Esta célula eucariota va a tener las siguientes características. Su nombre, eucariota, deriva de eu, que significa verdadero. O sea, hay un núcleo verdadero que está protegido por una cariética. Y cario, que significa núcleo. ¿Dónde está presente? En las algas, que no son plantas, son seres vivos que pertenecen al reino protista. En los protozoarios, en las plantas y en los animales. También están presentes en los hongos. ¿Ok? Muy bien. Ahí está otra maqueta o dibujo de una célula eucariota. ¿Dónde vamos a señalar su estructura celular? ¿Cómo es estructurado? ¿Qué partes tiene? Primero, envoltura celular. Membrana celular. Citoplasma. Y por último, y no menos importante, el núcleo celular. ¿Dónde voy a ubicar el ADN? ¿Ok? Lo que estás viendo de verde, de rosado, que tiene forma alargada, redonda, son los organelos que van a estar sumergidos en el citoplasma. Luego te voy a pasar un video para que puedas entender mejor el interior de una célula. Porque así como tú lo ves, es una imagen que está sin moverse. ¿Verdad? Citoplasma, pero los organelos en el interior de la célula están en movimiento. Porque el citoplasma es de contextura acuosa. Agua. ¿Ok? Por ejemplo, se asimilaría como una piscina, donde echan de repente flotadores, juguetes. Los juguetes serían todos los organelos. Y el agua sería el citoplasma. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahí tienes algunos seres vivos. El primero que estoy señalando son las algas. En este caso serían las clorofitas de color verde. Los hongos y las plantas. Vamos a ver primero la envoltura celular de una célula eucariota. Tenemos a la pared celular y al glucocális. Mis, eso significa que la envoltura celular va a tener dos nombres. Claro que sí. Yo voy a llamar envoltura celular a la pared celular cuando está en la célula vegetal. También cuando se presenta, por ejemplo, en las algas, en los hongos o en las plantas propiamente hecha. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes tienen pared celular? Es decir, envoltura celular. Las algas, los hongos y las plantas. O sea, en la célula vegetal. En cambio, ¿quiénes van a tener glucocális? Que es una envoltura celular. Pero cambia el nombre. Ya no es pared celular, sino glucocális. Van a ser las células animales y los protozoarios. Vamos a ver a los protozoarios. Ahí están. Lo que estás observando son protozoarios. Se llaman paramecium. Los puedes observar, por ejemplo, si colocas una gota del jarrón del florero, que de repente colocó, mami, un año nuevo. Y ya está oliendo y está de color medio marrón, plomo. Sacas una gota del agua. Lo llevas a un microscopio y vas a observar lo que estás viendo aquí. Que son protozoarios. Protozoarios. Estos protozoarios se llaman paramecium. Pertenecen a los ciliados porque tienen pelitos. Así como los estás viendo, se van a movilizar. Mis, eso significa que en una gota de agua existen microorganismos que tienen vida correcta. Seres vivos. Y ellos pertenecen a los protozoarios. También habrás escuchado de la meba come cerebros. Cuando tú vas a una piscina, por ejemplo. Tú no puedes entrar a la piscina si es que el agua en la parte de los extremos está de color verde o color marrón. Porque sí o sí está en la presencia de estos microorganismos. Entre ellos está la meba. Y la meba, como es un microorganismo que no lo puedes observar. Esto no lo observas a simple vista. Porque tú no ves, por ejemplo, una gota de agua y dices, ah, ya está, mira, sí, esto me dijo la misa. Ahí está el paramecium, lo observo. No haces eso. Necesitas un microscopio. Por eso se le llama microorganismos. Porque yo los puedo observar por medio del microscopio. Muy bien. ¿A qué quiero llegar? La meba, entonces, se va a colocar en el agua. Y como es microscópica, no la vas a poder observar. Pero sí vas a observar esas rendijas que están en las piscinas de color marrón, verdoso, azulado. Es porque no les dan un buen uso. No las están limpiando. No las están desinfectando. No están eliminando estos microorganismos. La meba va a introducirse al momento de que tú empieces a nadar por las fosas nasales y va a llegar al cerebro. Y el cerebro va a empezar a carcomer, va a empezar a debilitarte. Por eso se le llama ameba como el cerebro. ¿Ok? Muy bien. Sigamos, entonces. Tenemos, entonces, la envoltura celular. Propiamente dicho, formado, ¿sí? En la célula vegetal se le llama pared celular. Algas, hongos y plantas presentan pared celular. En cambio, el glucocálix solo está en célula animal y protosólicos. Ahí están los protosólicos. Mis, célula animal, por ejemplo, en una mariposa. Claro. Por ejemplo, mis en una vaca. Sí, por supuesto. Ya, se le llama glucocálix. Su célula, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Pared celular. ¿Cómo lo podemos definir? Es un agregado supramolecular. Homogéneo glucosídico. Esto último, ¿sí? Glucosídico deriva de la palabra glucosa. Tú sabrás que la glucosa es un carbohidrato formado por no solamente el carbono, sino el hidrógeno y el oxígeno. Es un elemento importante, una molécula muy importante en el proceso fotosíntesis. ¿Ya? ¿Ya? Además, la pared celular no solamente va a presentar glucosa, sino también celulosa. Todo aquel término que termine en osa es un carbohidrato, es un glúcido. ¿Ok? La celulosa está dentro de la pared celular de algas y vegetales. Veamos. Ahí están las algas y ahí están los vegetales. En cambio, en los hongos no está la celulosa, sino está la quitina, que está también dentro de la pared celular de los hongos. La quitina. ¿Ok? Hablemos un poquito de este reino, del reino fungi, de los honguitos. Los hongos, chicos, o estudiantes, sirven para desintoxicar nuestro organismo. Por ejemplo, los champiñones, ¿sí? En otros países que tienen la costumbre de consumirlos en su comida de manera natural, ¿no? No son un adorno para la mesa, por ejemplo. Les sirve para desintoxicar su organismo. Recuerda que nosotros estamos propensos, no solamente a los alimentos que vienen ya con una carga muy fuerte de sustancias tóxicas, sino también del medio ambiente, que está contaminado. Ahora, ¿estas sustancias tóxicas cómo las podemos eliminar? Por medio del consumo de los hongos. Por ejemplo, yo empiezo a comer una ensalada rica en hongos, ¿ya? En este caso, los champiñones, los ancochas, los partes, les echas limón, salsita, y empiezas a consumirlos. ¿Qué van a hacer dentro de tu organismo? Como tienen sustancias que permiten eliminar, una vez que van a hacer la digestión en tu estómago, por medio de la despecación o de la orina, tú vas a eliminar estas sustancias tóxicas, tan solo por haber consumido estos hongos. Por eso que es importante que te consumas vegetales, consumas hongos, algas también. De un tiempo aquí, las algas también están siendo consumidas, porque tienen fuerte cantidad de proteínas, por ejemplo. Entonces, la pared celular está formada por celulosa en algas y vegetales. En cambio, en hongos, su pared celular está formada por quitina. Esta es una sustancia. Así como hay celulosa en la pared celular de algas y vegetales, también hay quitina en la pared celular de hongos, en el interior, en la célula que tiene el honguito que está aquí. ¿Qué célula es? Eucariota. ¿Qué célula tiene los vegetales? Eucariota. Las algas, eucariota. Por favor, no te equivoques. Las algas no son plantas. Las algas son seres vivos pertenecientes al reino protista. ¿Qué son las plantas? Seres vivos pertenecientes al reino planta. Pared celular. Seguimos. Aquí está, mira. La pared celular, entonces, va a tener dos funciones. La pared celular de una célula eucariota, en este caso, sería una célula eucariota vegetal. Por su forma, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hexagonal. Y además porque presenta estos organelos, que llaman cloroplastos. ¿Qué proceso realizan las plantas gracias a los cloroplastos? A ver, ayúdame. Prenda. ¿Cómo? ¿La? Si se equivocan. ¿La fotosíntesis? La fotosíntesis. Claro que sí. No lo dudes, por favor. ¿Ya? La fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, ¿qué no se produce? ¿Qué molécula no se produce? ¿Qué es importante para los seres humanos? ¿El oxígeno? El oxígeno. Muy bien. Tenemos que participar, ¿ya? Entonces, el oxígeno. Claro que sí. Por eso es importante que hay una arborización, ¿no? Lamentablemente, de un tiempo aquí, pues, la contaminación está impidiendo esta parte. Ahora, ¿cómo te indicaba? Entonces, en el interior de una célula eucariota, voy a encontrar los cloroplastos que permiten el proceso de fotosíntesis. Y los cloroplastos son de color verde por un pigmento. ¿Cómo se llama ese pigmento? Ayúdame a ver. ¿La clorofila? La clorofila. Muy bien. Tenemos que participar, ¿ya? Si no es prendiendo el micro, puedes hacerlo por el chat. Ahí estoy viendo ya la participación de algunos compañeros de ustedes. ¿Ok? Muy bien. O si no, lo vas colocando. No es necesario que tú sepas todo lo que te estoy dando. Para eso es una clase, para que tú asimiles toda la cantidad de conocimientos y puedas plasmarlo en un examen de admisión frente a una pregunta. Pero, ¿cómo lo vas a plasmar? Si tú estás escuchando y vuelves a, obviamente, recapitular con la grabación, siempre es importante coger un lápiz o un lapicero y anotar qué es lo que está diciendo el profesor y la profesora. Si yo no sé qué cosa es los organelos que está señalando la MIS, entonces yo coloco cloroplasto, entre paréntesis, foto. Y ya sabes qué foto significa fotosíntesis. ¿Ok? Van a capturar los rayos, ¿sí? Proceso endergónico en las plantas. Los van a procesar en las hojas. Imagínate, mira, por favor, tan importante es este proceso de fotosíntesis para transformar los rayos solares, ¿sí? En oxígeno. Pero, ojo, las plantas no solamente van a hacer este proceso porque nos quieren, pues, porque sí, porque es importante, porque las plantas hacen este proceso solo para producir oxígeno. No. No vayas a creer eso. El oxígeno es un producto que lo desecha la planta. No le sirve. Lo produce porque necesita realizar este proceso. Lo que le sirve a la planta es la glucosa. ¿Ya? La glucosa es C6H12O6. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora, te indicaba entonces, cuando hablamos de pared celular, ya tenemos que hacer conocimiento, ¿sí? A dos funciones principales. El soporte mecánico que permite la rigidez de sus paredes. ¿Ok? Eso permite. Ahí está. Entonces, el soporte mecánico permite la rigidez de sus paredes. Aquí está. Las paredes de la célula eucariota vegetal van a ser rígidas, ¿sí? Debido a la presencia, pues, de esta función. Entonces, la pared celular presenta la rigidez para poder proteger a los organelos que están dentro de la célula. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo es la comunicación de las células con su medio externo? Por medio de los plasmodesnos, que son aberturas, que son poros. Por estas aberturas se van a comunicar. Missy, ¿para qué necesita la, por ejemplo, en este caso, la célula eucariota vegetal comunicarse? Es que tiene que también eliminar alguna sustancia, pues, que produce. Por ejemplo, el oxígeno. ¿Ok? Entonces, esa es la comunicación. A eso se refiere con comunicación. ¿Ok? Entonces, dos funciones principales para la pared celular en la célula eucariota vegetal. ¿Por qué hemos dicho que es vegetal? Si, por ejemplo, a ti te presentan una imagen en tu examen, ¿ya? O en alguna pregunta de simulacro. Y te dicen, indique si es una célula eucariota vegetal o animal. ¿Por qué me dirías que es una célula eucariota vegetal? A ver, prende tu micro. Por su forma, ya. ¿Por qué más? Si es a color, ahí está. Así, igualita, te presentan la imagen. A colores. El cloroplasto. El cloroplasto. Cloroplasto, claro que sí. Muy bien. Listo. Esas dos indicaciones, por favor, siempre atento, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los exámenes de admisión ya se está viendo que te están presentando algunas figuras también, algunos dibujos. Tienes que estar preparado para cualquier pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿quién le da un soporte mecánico? La pared celular, ¿ya? Que permite la rigidez de sus paredes. La comunicación se da por medio de los plasmodésimos. Listo. Que son aberturas o curas. Comenzamos. Muy bien. Ya terminamos ahora con el tema de pared celular. ¿Ok? En célula eucálida. Vamos al glucocálix. Ahí está. El glucocálix hemos indicado que también es un tipo de pared celular, pero presente solamente, ¿ya? En aquellos organismos, por ejemplo, en los protosuarios y en los animales, ¿no? Ahí está. Ahora, el glucocálix son cadenas cortas de azúcares asociados a lípidos y a proteínas. Por eso, cuando se asocian con lípidos, estos azúcares se llaman glucolípidos. Y cuando se asocian con proteínas, glucoproteínas. ¿Ok? Facilito, ¿verdad? A ver. Los azúcares, en este caso la glucosa, se va a asociar con los lípidos. Se llaman glucolípidos. Cuando se asocian con proteínas, se llaman glucoproteínas. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones? El glucocálix le va a permitir a la célula el reconocimiento celular. Eso significa que si una sustancia, vamos ahora al esquema. Este es el esquema. Este es el citoplasma de una célula. Esta parte de aquí, la parte exterior que estoy señalando, están formados por varios glúcidos. Esta es la estructura de un glúcido, una glucosa. Es hexágono. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados. Por eso que la fórmula de la glucosa es C6H12O6 por seis carbonos. ¿Ok? Entonces, todos estos son glucosas. Si se asocian a un lípido, se llama glucolípido. Si se asocian a una proteína, se llama glucoproteína. Este es el glucocálix, lo que estoy señalando. Toda esta parte. ¿Ok? Cuando hablemos de las funciones, vamos a determinar, por ejemplo, reconocimiento celular. El glucocálix no va a dejar ingresar a cualquier sustancia, si no la reconoce primero como parte de la célula. Inhibición por contacto, cuando van a colocarse algunas sustancias en la parte glucocálix y van a llegar al contacto, ¿sí? Con la célula. Receptor de moléculas. Van a albergar algunas moléculas. Las van a reseccionar. Las van a almacenar en glucocálix. Interviene en el receptor cuando va a permitir que algunas moléculas ingresen hacia el interior de la célula. ¿Ok? Todo esto hace el glucocálix en una célula animal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la membrana celular. Aquí es muy importante que tú entiendas algo. Su propiedad principal de la membrana celular es la permeabilidad selectiva. Por ejemplo, cuando tú haces algún evento, ¿no? De repente algún cumpleaños, tú eres selectivo porque no vas a invitar a todo lo que veas en la calle. Pues obviamente que no. La célula también es selectiva. Por eso tiene una membrana celular. La membrana celular va a seleccionar qué sustancias ingresan y qué sustancias no ingresan. ¿Ok? Mediante el modelo del mosaico fluido. Formado, la membrana celular, por proteínas y fosfolímpicos. Veamos. Ahí está. Esta es una membrana celular. ¿Ok? Este es el exterior. Este es el interior de la célula. Muy aparte, que tiene una pared, la célula también tiene una membrana. Su propiedad es la permeabilidad selectiva. O sea, van a seleccionar qué sustancias ingresan y qué sustancias no ingresan a la célula. ¿Ok? Muy bien. El mosaico fluido no es otra cosa que un esquema que me va a dar a conocer la formación de una membrana. Esta es la formación de la membrana. Parece como resortes del colchón. ¿Cierto? Esto que tú ves en la parte superior, son lípidos. Y en la parte inferior también. Por eso se llama que la membrana celular está formada por una doble capa de lípidos. Bicapa lipídica. ¿Ok? Vienen en lípidos. Ahí está. Tenemos este esquema, mira. Aquí están los lípidos, ¿no? La cabecita en la parte superior y en la parte inferior. Son como resortes. Aquí van a querer ingresar lípidos, proteínas, carbohidratos, colesterol, etcétera, etcétera. Va a depender de la membrana si lo va a aceptar o no. Por eso la membrana es selectiva. Efectivo. Veamos. El modelo del mosaico fluido significa que van a tener dos capas, mira. Una en la parte superior y otra en la parte inferior. Esa capa se llama bicapa. Y en el medio van a estar los fosfolipidos. Y pues obviamente no puede faltar una proteína. Esto es el modelo del mosaico fluido. ¿Quién lo va a establecer? Dos científicos norteamericanos. Singer y Nicholson. En el año de 1972 establecen que la parte de la célula que le permite seleccionar las sustancias que ingresan y aquellas que no van a ingresar es la membrana celular. Por medio del modelo del mosaico fluido año 1972. Entonces, la membrana celular de una célula eucariota. Estamos hablando de eucariota nada más. Tiene que tener una doble capa. Capa bilipida. Ahora, como es doble, va a tener la facilidad de que al momento que ingresen algunas sustancias, éstas puedan quedar en el interior y favorecer a la célula. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí ya hemos visto entonces la envoltura, la membrana. Y ahora vamos al citoplasma. ¿Qué es lo que pasa en el citoplasma de una célula? Fácil. En el citoplasma de una célula, ya tenemos un transporte. ¿Qué significa transporte? Transporte significa que nosotros vamos a observar en la célula cómo es que van a colocarse algunas sustancias. Por ejemplo, aquí mira. Esto sucede en el citoplasma de la célula. En el citoplasma hay un transporte pasivo por medio de la difusión simple, es decir, ingresa, por ejemplo, alguna molécula como el CO2, el dióxido de carbono. Difusión facilitada. Alguna parte del citoplasma va a permitir que esta membrana absorba esta molécula. En este caso sería una glucosa, por ejemplo. Le va a facilitar la entrada a la glucosa. Mira. Ahí está cerrado y ahora mira. Ahí está. ¿Ok? Y difusión por canales es cuando alguna parte de la membrana lipídica va a colocarse ya como un paso y va a permitir el ingreso del sodio, por ejemplo. ¿Ok? N-A-sodio. Ese es un transporte pasivo. No necesitamos que la célula gaste energía. ¿Ok? No se necesita. Solamente es el ingreso de forma tranquila. La membrana ha seleccionado que el CO2 ingrese, que la glucosa ingrese y que el sodio ingrese. Y les da pase o carta libre. Fácil, ¿verdad? Entonces, el transporte pasivo no necesito de energía. No necesito ATP. Por cierto, ¿qué significa ATP? ¿Te acuerdas? A ver, prende tu micro. ¿Quién se acuerda qué significa ATP? ATP es energía. ¿Pero qué significan las siglas ATP? ¿Recuerdas? A ver, apunta por favor ahí. ATP significa adenosine trifosfato. ¿Ya? ATP. Para todo evento, ya sea metabólico, y en este caso, sin gasto de energía, ¿ya? Necesitamos ATP, adenosine trifosfato. Ahora, como te he indicado, hay dos tipos de transporte en el citoplasma, transporte pasivo y transporte activo. Su mismo nombre lo dice. En el transporte pasivo no hay gasto de energía. Simplemente vamos a tener por medio de tres. Difusión simple, ingresa de forma directa, facilitada, alguna parte de la membrana celular le va a permitir el ingreso al abrirse o cerrar. Ahí está. Y difusión por canales, va a haber una abertura, un canal, un paso. En este caso, está introduciéndose el CO2, la glucosa y el sodio. Transporte pasivo. Ahí está. Vamos a verlo de manera animada. De repente creerás que no pasa eso en las células. Sí pasa, mira. Ahí está el transporte, ¿sí? Pasivo, la membrana. Difusión por canales, aquí está. Este es el interior de la membrana celular. Aquí está la doble capa lipídica, el modelo del mosaico fluido. Aquí está el citoplasma. Recuerda que es todas estas moléculas, todos estos elementos químicos están en el citoplasma. Moleculas, los llamamos porque son la unión de dos átomos, carbono y oxígeno. Elementos químicos, por ejemplo, el yon sodio, que sería un cation, ¿verdad? Por positivo, NEA. Y pues obviamente la molécula de la glucosa, ya está. Forma hexágono, seis cálculos. Esto es lo que pasa en el citoplasma. Se da un transporte pasivo. Todo lo contrario a pasivo, es un transporte activo. Tenemos, por ejemplo, el más conocido, la bomba de sodio y potasio. ¿Ok? Ahí está listo. Para que se libere el sodio en el medio, necesita un gasto de energía. Como te he indicado. El transporte activo vamos a gastar energía. ¿Ok? Se necesita ATP. ¿Qué significa ATP? A ver, prende tu micro, si lo anotaste. Adenosintrifosfato. Adenosintrifosfato, claro que sí. ¿Ok? Adenosintrifosfato. Se va a gastar energía, ¿sí? Mediante el ATP. Para que pueda haber un transporte. Para que el sodio que está en el citoplasma pueda ingresar. ¿A dónde? 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 Por medio de la bomba de sodio y potasio. ¿Cómo así, Miss? Fíjate, por favor, en la parte inferior. En este esquema. Este es el espacio extraselular. Este es el citoplasma. Aquí está. Muy bien. ¿Quién va a ingresar? Potasio. ¿Quién va a salir? Sodio. Sale, ingresa. Sale, ingresa. La flecha de azul. La flecha de azul va a ingresar. La flecha de rojo va a salir. Este es el intercambio que sucede. Ahora, potasio es un catión. Sodio también. Entonces, aquí no hay anión. Solamente hay el intercambio de cationes. ¿Ok? Recuerda que los iones se cargan de forma positiva y negativa. En este caso, el potasio es positivo. Y además, porque su enlace es más uno, ¿verdad? Y el sodio también. Aquí está. Entonces, el potasio ingresa y el sodio sale. Aquí ya estás gastando energía. Esa energía se llama ATP. Como estás gastando energía, el ATP se va a transformar en ADP. ¿Qué significará ADP? A ver. Adenosin difosfato. Adenosin difosfato. Si yo tenía ATP, adenosin trifosfato, y después del gasto de energía tengo ADP, adenosin difosfato, entonces cabe la pregunta. ¿Cuántos fósforos he perdido? ¿Uno? Uno. Uno. Correcto. Por cada bomba de sodio y potasio se pierde un fósforo. ¿Ya? De la estructura de ATP. De la adenosin trifosfato a la adenosin difosfato. También hay adenosin monofosfato. ¿Ok? Pero no se da en este evento. ¿Ya? Te recalco. Muy bien. Dentro del transporte pasivo, activo, perdón, tengo el transporte en masa. Y es de dos. Endocitosis, cuando es en el interior, y exocitosis, cuando es en el exterior. Veamos el primero. Si yo hablo de endocitosis, me refiero a la parte de fagocitosis. Fago significa introducir, comer. ¿Ya? Muy bien. Tenemos aquí, vamos a ver. Este es un pseudópodo. Un ameba. ¿Está bien? La ameba quiere alimentarse. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la endocitosis. Es decir, va a fagocitar, a comer, a tragar. En el caso de los animales, cabe el vocablo o la palabra traga. Y en el caso de los seres humanos, es comer. ¿Ok? Por eso que estoy utilizando ese término. Ahora, los pseudópodos, que son los falsos pies de la ameba, lo que van a hacer es atraer esta partícula sólida. Por ejemplo, puede ser un fragmento. A ver, si tú quieres hacer un cultivo de protozoarios. Y tú sabes que en el medio acoso están, de repente quieres hacer un cultivo de paramecium, de amebas. ¿Qué le puedes dar? Por ejemplo, restos de pan, ¿no? Esos pan, el pan, las migajas del pan, lo vas a triturar bien y que eso posea una partícula sólida. También de color rojo. ¿Qué va a pasar en la fagocitosis? La ameba, llamado pseudópodos, falsos pies. La ameba tiene falsos pies. Lo que va a es capturar esa partícula sólida. ¿Ya? Y va a formar el fagosomo. Así se va a poder alimentar las células que tiene esta ameba. Si hablamos de pinocitosis, en el fluido extracelular, lo que va a hacer la ameba es formar pequeñas aberturas llamadas vesículas. Aquí están, mira. Y estas vesículas van a atraer cualquier sustancia que esté en el medio exterior. Y van a formar una pequeña vesícula, pero ya no abierta, sino cerrada. Y la van a colocar en el citoplasma, en la parte aposa de su célula. Y así se van a alimentar. ¿Ok? Entonces, estamos viendo la endocitosis. En el interior lo va a permanecer. Profesora, ¿podría repetir la última parte? La de la pinocitosis. ¿Listo? Sí. A ver. Estamos hablando sobre el transporte en masa, ¿verdad? Masa significa que se va a colocar alguna parte sólida. Por ejemplo, rajos de pan. ¿Ya? O de repente en la piscina, esas células muertas que tú eliminas, cuando obviamente estás nadando, estás dentro de la piscina. Esas células muertas, me sirven a los protozoarios, en este caso a las amebas. Cuando digo pseudópodos, me refiero a los piecitos de la ameba. Todo esto es una ameba. ¿Ok? Todo esto es una ameba. Eso significa que la ameba va a hacer este proceso, la endocitosis, para poder lograr que sus células tengan un alimento. Es decir, puedan sobrevivir. Recuerda que estos eventos no se realizan si es que las células no necesitan alguna sustancia para sobrevivir. Ok. Ahora. La phagocitosis significa introducir, comer. ¿Qué va a hacer con sus pseudópodos? Está mero. La partícula sólida. Estos pseudópodos se van a abrir. ¿Verdad? Y van a formar este phagosoma al interior. Van a capturar esta partícula sólida para formar el phagosoma. En cambio, en la pinocitosis, la ameba, igual sus pseudópodos van a estar abiertos. ¿Ok? Y van a encontrar cualquier sustancia. Por ejemplo, supongamos que lo de azul es una glucosa. Supongamos que las estrellas son, por ejemplo, lípidos. Entonces, esta glucosa va a caer en estas aberturas que son los pseudópodos. Los pseudópodos se van a cerrar y van a formar unas vesículas y se van a guardar en el citoplasma para que cualquier célula de esta ameba, que estamos hablando, estos son sus pseudópodos, parte de la ameba, son sus falsos pies, llamados pseudópodos, puedan utilizarlos en cualquier función. Por ejemplo, si la ameba quiere transportarse, necesita energía. ¿De dónde la va a capturar? De una pinocitosis, en este caso, endocitosis, endo significa en el interior, yo ya tengo una reserva y, ¿cómo se llama? En la vesícula, pues, formó una vesícula. Aquí está mi reserva. Si la ameba se quiere transportar, moverse, mover sus pseudópodos, estirarlos, abrirlos, necesita energía. ¿De dónde lo va a sacar? De la vesícula que formó en el interior con las sustancias que pudo extraer del fluido extracelular, o sea, del exterior hacia el interior, que es la citoplasma. Esto es la célula. ¿La célula de quién? De los pseudópodos, en este caso, de la ameba. Muy bien, todo lo contrario, ya, a la endocitosis, es la exocitosis, ¿ok? También es un transporte en masa, pero va de lo exterior, ¿ok? Eso significa que hay sustancias que la célula puede producir y que tiene que eliminarlos. ¿Para qué? Para que los demás organelos que están en el exterior lo puedan capturar y les pueda servir. Por ejemplo, en la membrana plasmática tenemos lo siguiente. Esto que tú ves son proteínas, lo de rojito, ¿ya? Que son como cabecitas. Ahí está. Este es el aparato de Golgi, que forma parte de la célula eucariota. Dentro del aparato de Golgi se están formando algunos ribosomas, estos puntitos verdes. Estos ribosomas se están almacenando en vesículas. Y frente a un estímulo van a ser liberados al exterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la exocitosis no es otra cosa que la eliminación. Eliminación, secreción, también podemos llamarlo disminución, ¿ya? De algunas sustancias que se han formado en el interior de la célula hacia el exterior. Vuelvo a repetir. ¿Para qué hace esto la célula? Para que estas células que se formaron en el interior, por ejemplo, en el aparato de Golgi, yo formé ribosomas o proteínas o otras sustancias, puedan utilizarse en el momento de eliminarlas por medio de la membrana celular al exterior. Puedan ser utilizados por otros organelos para poder dar lugar a algunas funciones. ¿Ok? También tenemos la secreción reguladora. Por ejemplo, causada por el calcio más dos. Este es un cation más dos. ¿Quién sería el receptor? La membrana celular. Recibe una señal. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? La parte externa. ¿Cuál sería la señal? Ah, yo necesito unos ribosomas de color verde que están, mira, el aparato de Golgi. Ribosomas. De repente el aparato de Golgi tiene lisosomas. Entonces, yo necesito, la señal es, necesito los lisosomas. ¿Y cómo sabe la célula eso? Porque recuerda que la membrana es selectiva, pues, y no va a dejar pasar ni dejar salir sustancias que no va a producir dentro de la célula. Mira que la célula es muy, pero muy básica, pero también muy importante. Es una estructura simple, pero así como es simple, también tiene funciones muy difíciles de superar de otros, obviamente, organelos. Entonces, la señal indica que necesito, por ejemplo, ribosomas. El estímulo, ya lo va a reseccionar la membrana celular. Esto está acá, mira. Ya, el estímulo lo recibe dentro de la vesícula, sabe ya la célula que ya en el aparato de Golgi se formó. Entonces, lo ha almacenado en la vesícula y lo va a eliminar. ¿Ok? Por medio de la exocitosis. Elimina. ¿Qué elimina? Lo que necesita la célula. No. Lo que necesita otros organelos. Recuerda que esto es el interior de la célula. ¿Ok? Otros organelos también existen. Por ejemplo, están las mitocondrias, los ribosomas, etcétera, etcétera. Entonces, estos organelos van a requerir algunas sustancias que pueden tenerlo en el interior las células. En este caso, el aparato de Golgi. ¿No? Ahí está. Muy bien. Te indicaba, por ejemplo, el interior. Vamos a ver ahora un video donde te va a ayudar a ti a establecer cómo es el interior de esta célula y poder dar lugar a, pues, obviamente, en la constitución, ¿no? De la mesa. A ver, vamos a visualizar. Dos minutos cincuenta y cuatro. Sí. Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, protege a la célula y regula la entrada y salida de sustancias. El citoplasma es el material líquido contenido por la membrana plasmática. En él se encuentran las distintas estructuras celulares. La información genética está contenida en la molécula de ADN, que está ubicada en el núcleo celular. En el citoplasma se encuentran las organelas. En las mitocondrias se produce la respiración celular. Los ribosomas pueden estar libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Son los sitios en los que ocurre la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático es una red de membranas. Se lo denomina rugoso cuando tiene ribosomas asociados y produce y moviliza proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y produce y moviliza grasas y aceites. El complejo de Golgi está constituido por sacos aplanados que reciben sustancias elaboradas en el retículo. Estas sustancias son distribuidas en la célula o eliminadas de ella. El citoesqueleto es una red de filamentos y fibrillas sumergidas en el citoplasma, sobre las que se apoyan las organelas. En las células vegetales se encuentran algunas organelas particulares. Las vacuolas almacenan agua y pueden alcanzar hasta el 80% del volumen celular. Los plásticos son organelas exclusivas de las plantas. Un ejemplo de ellos son los cloroplastos en los que se realiza la fotosíntesis. Algunas células están rodeadas por una pared celular que les otorga sostén y protección. Se encuentran en las plantas, los hongos y las bacterias. En la naturaleza existe una enorme variedad de seres vivos. Pueden ser muy diferentes entre sí, pero todos se originaron a partir de una célula y están constituidos por células que son las unidades estructurales y funcionales de todos los organismos. Pueden ser muy diferentes. Ahí está. Entonces hasta ahí tú has entendido. ¿Ya? Esta parte de aquí quería contigo conversar antes de pasar a las preguntas de tu libro, ¿ya? A ver, cuando hablamos, pues entonces, el video es una manera de resumen, lo que hemos visto. Cuando hablamos de la membrana célula, recuerda que es semipermeable, ¿ya? O sea, va a permitir la selectividad, ¿no? Ser selectivos. Es decir, quién ingresa y quién sale. Ahora, cuando nos referimos al citoplasma, en el citoplasma, por ejemplo, vamos a encontrar lo que es la parte aposa, ¿no? Donde vamos a encontrar las organelas. Y por la membrana planta. Ahí está. Esta parte de aquí son las organelas. Todas estas partes que tú estás viendo en esta célula, netamente eucariota. Ya, no estamos viendo procariota, eucariota. Entonces, estas organelas van a permitir cada una una función, ¿no? Como tú has visto, está el retículo endoplasmático liso, rugoso, donde voy a colocar también el ADN, donde está. Esta sería una célula eucariota animal. ¿Ok? Porque después, por acá, hemos visto una célula eucariota de manera vegetal, ¿no? Dado, pues, obviamente, por los cloroplastos. Aquí está. Ya, esta es la diferencia. Y la vacuola, que es la mayor, abarca la mayor cantidad de espacio en una célula eucariota vegetal. ¿Ok? Muy bien. Y listo. Fantástico. ¿Ok? Vamos a empezar con las preguntas. A ver, vamos a dar un minuto para que puedas sacar tu material. El librito, todo. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, acá hay dos preguntitas. Dice, ¿en qué se diferencian los protosuarios con las bacterias? A ver, chicos. Los protosuarios pertenecen al reino protista. Son seres vivos. Las bacterias también son seres vivos, pero las bacterias pertenecen al reino monera. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que las bacterias tienen célula eucariota. Y los protosuarios, célula eucariota. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Por ejemplo, son las levaduras, lo que se forman en el pacto, llamado también Reino Micota. Y aquellos son que son perjudiciales, los del piracleta, ¿no? Eso es en Reino Fungi. En el Reino Plotista tenemos a las algas de diferentes colores, algas de color verde, rojo, dorados, pardos, las clorofitas, rojofitas, y en el Reino Animalia todos los animales, vertebrados e invertebrados. Y en el Reino Plantae tenemos a las plantas cuya flor es visible, las fanerógamas, y cuya flor no visible, las criptógamas. Por ejemplo, en el pino no vas a visualizar una flor, eso son criptógamas. Y las fanerógamas, por ejemplo, en la azucena, ¿no? En el girasol o en el rosal. Muy bien. Ok. Listo. Vamos a empezar con las preguntas. Recuerda que las preguntas no son la cosa que, ¿cómo es que tú has plasmado? Muchas veces no vas a poder llegar a la respuesta. Para eso está el profesor, para que yo pueda afianzar. Si al costado de cada pregunta, por ejemplo, la 1, 2, hasta la número 10, tú podrías colocar el por qué te estoy dando la respuesta, genial. Entonces, para poder trabajar mejor. Y cuando tú vuelvas a revisar tu material, porque siempre se tiene que revisar, no es porque ya yo escuché la clase, es muy cansado, es más agotador, porque la parte de lo que le estimula el cerebro, ¿verdad? Lo sabemos, pero siempre tenemos que repasar en la tarde, por fin de semana, o siempre repasar aquellos apuntes, ¿ya? Por eso siempre apunta. Siempre ten en cuenta lo que te estoy indicando, por favor. A ver, dice, Joana. Puede ser Joana, puede ser María, puede ser tu nombre, mi nombre, cualquier nombre. Realice un análisis de la composición de la pared celular vegetal. O sea, ¿de qué pared estaremos hablando? ¿De un animal o de una planta? A ver, prende tu micro. Claro que sí, de una planta. Y la planta, ¿qué célula tiene, chico? A ver, vamos a trabajar juntos. ¿Qué célula tiene? ¿La pared o la pared? Muy bien. Entonces, hasta ahí está bien. Entonces, la pared celular vegetal de una planta, dice, de un tejido seco, y se encuentra una tercera pared, la cual se encuentra compuesta por. En la pared celular de los vegetales van a tener primera parte, segunda y hasta una tercera. Las dos primeras están formadas por celulosa. Y la tercera parte, que es la parte seca, que forma parte del corcho, esta tercera pared, ya, de esta célula eucariota vegetal, está formada por la llamada lignina, ya, que es una sustancia que permite que, pues, obviamente se pueda secar, se pueda poner dura esa pared. Esa es su característica. Muy bien. El número uno, entonces, ya, es la letra C. El número dos. Dice, la bomba de sodio y potasio es responsable de mantener el gran exceso de iones sodio fuera de la célula, y de mantener el gran exceso de iones potasio en el interior de la célula. De esa manera se mantiene la polarización de la membrana celular. O sea, hay dos polos, externo e interno. En el caso de la despolarización, se observa la salida de potasio mediante un mecanismo conocido como... ¿Te acuerdas cómo era? Transcuerte pasiva. ¿Segura? Su mismo nombre lo dice. A ti lo que te están preguntando aquí, lo que te están preguntando es, ¿cómo se llama ese evento? Y te lo está dando en la primera parte. Claro. Transcuerte más. ¿Ya? Dice, se observa la salida de potasio. Te puede haber dicho, se observa la salida del sodio. Lo que te están preguntando es, ¿cómo se llama ese evento? ¿Ok? Muy bien. Dice, ¿qué significa renovación, chicos? A ver. Quiero renovar mi... A ver, ¿qué podías renovar? Bueno, en el caso de ustedes, a ver, ¿qué podían renovar? A ver, te quieres renovar tu foto, ¿ya? Del DNI. ¿Vas a presentar la misma foto que tomaste hace cuatro años? No, ¿verdad? Renovación significa cambio. Entonces, dice, la renovación de la membrana celular es realizada por el aparato de Golgi. Y los fosfolípidos son sintetizados a partir del retículo endoplasmático liso. Ya no te olvides, los fosfolípidos siempre hacen el retículo endoplasmático liso. ¿Por qué hay dos? Del aparato de Golgi se desprenden dos retículos endoplasmáticos. ¿Ok? Retículo endoplasmático liso y rugoso. En el retículo endoplasmático liso, vamos a notar que se van a sintetizar. Es decir, se van a producir. ¿Qué cosa? Fosfolípidos. ¿Qué serán los fosfolípidos? La unión de los lípidos más el elemento llamado fósforo. ¿Ok? Es la tres, es la A. Ahora, cabe la pregunta. Miss, ¿por qué no en el retículo endoplasmático rugoso? ¿Te acuerdas en las imágenes quiénes estaban presentes en el retículo endoplasmático rugoso? Unas circunferencias redonditas, gorditas, que sintetizan proteínas. ¿Los ribosomas? Los ribosomas. Los ribosomas. Por eso, pues, entonces la respuesta no sería el retículo endoplasmático rugoso. Nucleolo no puede ser, porque el nucleolo, ¿sí? Es la parte del núcleo, es lo externo. Y los centrosomas sirven para la división celular. ¿Ok? Por eso que nos quedamos con retículo endoplasmático liso. Sus siglas son R, E, L. A veces en los textos o en alguna pregunta no te van a colocar retículo endoplasmático liso, sino R.E.L. Entonces, ¿qué significa R.E.L? Retículo endoplasmático liso. ¿Qué significará retículo endoplasmático rugoso? R.E.L. ¿Ok? Simplemente te pueden poner toda la palabra o las siglas. No puedes equivocar. Muy bien. Sigamos. Dice Andrea, asiste a su centro de estudio sin tomar desayuno. Lo que siempre pasa, ¿no? A veces nos levantamos y con la hora, etcétera. ¿Pero qué pasa en el interior de sus células? Tiene que suceder algo. ¿Como su organismo necesita obtener energía? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Para qué necesita obtener energía? Como está yendo a su centro de estudios, ¿qué va a recibir en su centro de estudios? Con los cimientos. Tiene que recibir energía. ¿Quién es su neurona para poder activarse y hacer la sinaxis? Necesita obtener energía. Se activan procesos de glucogenólisis. O sea, se va a formar glucosa. Y se va también a cortar esos enlaces de glucosa para que vayan a cada célula. Y autofagia. ¿Por qué? Porque estas sustancias se tienen que, algunas, ¿ya? Como le van a dar energía, se tienen que auto-eliminarse. Es decir, fagocitar, comer, introducir. Eso va a ser la célula. Ahora dice, ¿qué organelas? O sea, ¿quién es dentro de la célula? Podrían estar involucradas en muchos procesos. Las mitocondrias permiten la respiración. Los cloroplastos no tienen nada que ver, ¿verdad? ¿Quién de todos ellos podría realizar eso? A ver, ayuda. Glucogenálisis y autofagia. Te ayudo un poco. La autofagia lo realizan los lisosomas. Porque los lisosomas son como el sistema digestivo. Van a colocar el alimento. Lo van a procesar. Eso es lo que hace tu sistema digestivo. Colocas un alimento en la boca. La boca es el primer órgano del sistema digestivo. Va a pasar por el esófago, que está detrás de esto, que es la tráquea. Va a llegar hasta el estómago. Va a ir al intestino delgado. Se va a absorber todos los nutrientes. Lo que no me sirve va por el intestino grueso. Eso en las células se llama lisosoma. Eso hace el autofagio. Y el retículo endoplasmático liso va a producir, va a romper las moléculas de glucosa. ¿Ok? Ahí es. Entonces, el retículo endoplasmático liso no solamente va a producir fosfolipidos, sino también va a romper. ¿Ya? Después de haber generado glucosa, va a dar un análisis. Lisis significa ruptura. Después de generar glucosa, vamos a romper los enlaces de la glucosa. Enlace glucosílico. Para poder dar lugar a la energía que necesita. Por ejemplo, si no tomo desayuno, ¿sí? Mis células necesitan energía. ¿De dónde las voy a obtener? Las voy a obtener de mi célula. ¿Y quién específicamente hace eso? El retículo endoplasmático liso y los lisosomas. Muy bien. Número cinco. Los ribosomas son organelos que participan en la síntesis de proteínas. Ya no te están preguntando cuál es su función. Ya te están preguntando, mira. Al analizar su estructura, se observa que existen dos unidades. Una subunidad mayor y otra menor. ¿Cuál es la estructura celular encargada de formar a los ribosomas? El nucleolo. Acuérdate. El nucleolo, su función principal es formar ribosomas. Si te dicen, ¿cuál es la función de los ribosomas? Es otra pregunta. La función es la síntesis de proteínas. ¿Pero quién forma los ribosomas? El nucleolo. ¿Ok? Estas preguntas solamente es para que tú puedas, de las preguntas, sacar algunos conceptos. Por ejemplo, los ribosomas se forman en el nucleolo. Los ribosomas tienen la función síntesis de proteínas. Recuerda que las preguntas complementan la clase. ¿Ya? Dice, la autofagia es un proceso de reciclado de partes de la célula. Como se describe en esta revisión, ocurre naturalmente preservando las células de la acumulación de toxinas, moléculas y organelas dañadas. Y además permite los procesos de desarrollo y diferenciación de los tejidos. Claro, chicos. Recuerden, nosotros estamos sometidos a mucha contaminación. Hasta los alimentos que consumimos no son buenos. La mayoría de alimentos tienen los insecticidas, tienen sustancias tóxicas, químicos, ya los plaguicidas. Entonces, estas sustancias, estas tóxicas, se van a colocar en nuestras células. Y por medio de la autofagia yo los puedo reciclar. Es decir, eliminar. Ahora dice, el texto hace referencia a una organela denominada. ¿Quién recicla? ¿Quién hace autofagia? ¿Quién de todos ellos? ¿Te acuerdas? Yo le hemos... Lisosoma. Correcto. Lisosoma. ¿Ya? El lisosoma. Recuerda. Lisosoma. ¿Ya? El aparato de Golgi no va a producir. Va a dar lugar al retículo endoplasmático liso y rugoso. El ribosoma, síntesis de proteínas. ¿Ok? Cuando te hablen de autofagia, este evento siempre está propenso al lisosoma. Una de las funciones desarrolladas por es el reconocimiento y la adherencia de la célula con otras células. El glucocálix. ¿Ya? Muy bien. En la célula animal, los centriolos son estructuras que participan en la división celular. Claro. Recuerda que la división celular es, por ejemplo, mitosis y meiosis. En la célula animal, la mitosis es todas las células del cuerpo. Se van a dividir. Pero si se divide en un constante y no hay una regulación, ya eso es un cáncer. Son células malignas. El cáncer es una enfermedad muchas veces genética. Pasan de la primera a la tercera generación. Están en el ADN. Se activan porque hacemos desarreglos. ¿Ok? Entonces hay que cuidarnos. Ustedes todavía son jóvenes. Aliméntense bien. No consuman tanta comida chatarra. De vez en cuando, si es posible, no la consuman. No consuman gaseosas. ¿Ok? Golosinas. Cosas envasadas. Ahora, todo es envasado. Por la facilidad que es, ¿verdad? De coger un recipiente, echarle agua hervida, moverlo y ya está la sopa. Eso es tóxico. En esos franceses tóxicos. Ahora, dice, la división entonces de esas células se llama mitosis. Células de tu riñón, las células de tus pulmones, las células del estómago. Pero, ¿qué pasa si esas células hay un descontrol? Eso es un cáncer. Son células malignas. Se llama metástasis. ¿Ok? Ya no hay un control. Se descontrola toda esta división. También hay otra división de las células, pero estas células se llaman sexuales. Ese es en la meiosis. ¿Ok? Sin embargo, nos dice, en la célula vegetal también hay, pues, mitosis y meiosis. La misma función no la realizan los centriolos, sino lo realizan los centrosomas. Centriolos sería célula animal, como centrosomas sería célula vegetal. ¿Ok? Eso es muy claro. Siempre han preguntado, ¿ya? Los temas, las preguntas que vienen en universidades en Marcos no son difíciles, pero para eso tú tienes que manejar los conceptos muy claros. Después de esta clase, repasa, consulta. ¿Tienes alguna pregunta? No hay problema. La puedes hacer. ¿Ya? ¿No quieres prenderte un micro? No hay problema. Hazlo por medio del chat, pero no te quedes con la duda. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Mira, ya están dando las claves. Muy bien. Tenemos las dos últimas, amigos. Dice, ¿qué lípidos son los que forman parte de la membrana? Tenemos al colesterol, a los glucolípidos y a los fosfolípidos. Si digo fosfolípidos, son los lípidos que están uniéndose con el fósforo. Los lípidos se unen con los glucidos y el colesterol es un tipo de lípido. Ahora, muchas veces tú has escuchado que los lípidos son malos, ¿cierto? Ya. Sácate de tu cabecita eso. Los lípidos no son grasas. Los lípidos están formados por un factor. Uno de ellos es la grasa. Sí, correcto. Pero los lípidos también están dentro, por ejemplo, de un vegetal que se llama la palta. Y la palta tiene lípidos, pero esos lípidos no son dañinos. Al contrario, ayudan a que las arterias del corazón puedan, ¿sí? No estar llenas de ningún tipo de grasa que los vaya a obstruir. ¿Ok? Dice, ¿cuál es el mecanismo por el cual las células eucariotas eliminan sustancias? ¿Cómo se llama cuando se elimina sustancias? ¿Te acuerdas que hemos visto dos, verdad? La endocidosis, endocitosis, perdón, la exocitosis. ¿Qué era la endocitosis, amigos? ¿Cómo hacía yo? ¿Eliminaba o capturaba? A ver, ahí va. Capturaba. Capturaba, muy bien. ¿Y para eliminar, cómo se llama, entonces? La exocitosis. La exocitosis. Ya, exocitosis. Aquí te dice, elimino sustancias exocitosis. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a... Vamos a proceder un poco. Aquí. Ya, recuerda, por favor, que lo que hemos visto el día de hoy no es otra cosa. Que, pues, obviamente, la parte de citolóxica, ¿verdad? Es muy importante. Porque te va a permitir saber, pues, obviamente, qué es lo que estás teniendo en cuenta para poder dar lugar a la formación de algunos. A ver, con respecto a esta imagen, también quería aclararte algo que estoy viendo ahí. Ahí está. Mira. En algunos textos vas a encontrar lo siguiente. Escúchame. Pueden decir célula eucariota, seres eucariontes. ¿Sí? Entonces, anótalo, por favor. Cuando te digan seres eucariontes, significa que tienen célula eucariota. Y células procariontes, significa que tienen célula eucariota. ¿Ya? Entonces, cuando te dicen verdadero, significa que el núcleo de la célula eucariota, ¿ya? Está presente. Sí, al igual que la procariota. Pero está protegido por una membrana nuclear. Esto que está de rosado se llama membrana nuclear. Llamado carioteca. ¿Ya? Entonces, esto se llama membrana nuclear llamado carioteca. Esta célula es una célula animal. ¿Ok? Así como tú la ves en el interior, así está. Todos sus organelos están, pues, obviamente sumergidos y flotando por el citoplasma. ¿Ok? Muy bien. Aquí tienes el retículo endoplasmático. Aquí está el aparato de Golgi. La mitocondria. La célula es como un ser humano, pero en miniatura. ¿Por qué? Porque tienen, igual que nosotros, órganos que van a tener sus funciones. Por ejemplo, la mitocondria permite la respiración de las células. Sí, las células van a respirar. Claro que sí. ¿Ya? Que es lo contrario a lo que hace, por ejemplo, las hojas. Las hojas también van a realizar un proceso y se llama potosíntesis. Las células en los cloroplasmos. Están los centriolos. ¿Ya? Los ribosomas, que son estos puntitos. Los lisosomas, que son como un sistema digestivo. ¿Ok? Aquí está la pared. Etcétera. Ahora, dentro de la célula eucariota, quería aclarar otra cosa. Están, pues, los reinos, ¿no? Ahora, cuando yo te hablé sobre reina monera, te indiqué un ejemplo de cianobacterias. Las cianobacterias son conocidas como algas azulverdosas. Pero no te vayas a equivocar. No me vayas a decir, entonces, si son algas, ¿por qué están dentro de la célula prokaryota? Si usted me ha indicado que son células eucariotas, algas. Correcto. Lo que pasa es que estas algas son muy simples. No pasan a ser célula eucariota porque son muy simples. Porque han sido encontradas hace millones de años. Y son estas algas que van a pigmentar el color azulverdoso de algunas lagunas. Cerca o nevado, siempre hay una laguna. Ese color azulverdoso, por ejemplo, es gracias a las algas llamadas cianobacterias. Las cianobacterias son microscópicas, igual que las bacterias. ¿Ya? Eso quería compartir contigo. Los protosarios, pues obviamente ya lo hemos visto, ¿no? Son las amebas, los paramecio y los leuglena también que tiene como un lápiz. Están las plantas y los animales. Entonces, cuando te pregunten qué tipo de célula tienes, entonces tú puedes obviamente aseverar 100% seguro que tienes una célula eucariota animal. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la eucariota animal y vegetal? A ver, tú que me has escuchado, dime una sola diferencia entre la célula eucariota vegetal y animal. Los cloroplastos. Los cloroplastos, claro que sí. ¿Ya? Eso siempre tienes que tenerlo en cuenta, los cloroplastos. ¿Ya? Muy bien. Aquí lo que te indicaba, mira, están las mitocondrias, la parte cosa, la célula, los ribosomas. Otro dato que no puedo dejar de escapar, ¿Ya? Es que la célula eucariota, ya sea vegetal o animal, tiene 80 S de ribosomas. En cambio, la célula prokaryota tiene 70 S de ribosomas. ¿Ya? Entonces, por favor, 70 S para prokaryota, 80 S para eucariota. ¿Ok? Eso, por favor, anótalo, porque es importante, ya que eso también es una diferencia para las preguntas que puedas, obviamente, tú exponerte, ¿No? Así puedas tener. Ok. ¿Alguna acotación? Profesora, eso de 80 y 70, ¿Qué son? Ribosomas. Cantidad de ribosomas. Se le coloca S por el nivel de segmentación, es decir, de precipitación. Tú sabes que, por ejemplo, te explico un poco ¿Por qué le colocan eso? Ya. Los ribosomas van a estar flotando en el citoplasma. ¿Ok? Como a mayor cantidad de ribosomas, estos, estos ribosomas van a empezar a segmentarse, a caer, a estar abajo. Ahora, tú sabes muy bien que los ribosomas tienen una parte lipídica, o sea, lípidos. ¿Ok? Cuando colocas, por ejemplo, agua y aceite, ¿Quién va a ir hacia arriba? El aceite. Y el agua siempre abajo. Hazlo. Es una experiencia que tú puedes hacer. Así se explica, por ejemplo, en la cantidad de ribosomas. En la célula procariota, la cantidad son 70S, y en la célula eucariota son 80S. Es decir, ¿Quién tiene mayor cantidad? La eucariota. Por eso es que la eucariota va a ser la célula más evolucionada. ¿Ok? Por la mayor cantidad de ribosomas que también se van a formar dentro de él. Otra cosa que quería acotarles es que la célula eucariota vegetal y animal tienen carioteca. ¿Ya? No vayas a creer que solamente la vegetal o el animal la tienen. No, los dos. ¿Ya? Los dos tienen carioteca. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Qué está pagando? Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerda que tienes una evaluación. ¿Ya? Que está abierta toda la semana para que tú puedas pues obviamente volver a repasar el tema viendo el video y puedas pues obviamente dar a conocer todo aquello que hemos visto en esta clase. ¿Ok? ¿Ok? Entonces otro dato que también quería compartir los chicos es que Robert Hook porque es que selecciona ya, selecciona el corcho esta lámina porque notó que pues obviamente si es que encontraba algunas partes algunos espacios vacíos él se preguntó por qué existían estos espacios vacíos y empezó a encadenar algunos conocimientos que él tenía porque como padre de la citología le gustaba investigar sobre aquellos seres vivos cómo es que estaban constituidos porque debe haber alguna unidad básica entonces por eso empezó a observar desde lo más simple que es una lámina de corcho la sella recuerda que él es el padre de la citología y luego en Hook es el padre de la protozoología que observa los protozoarios con este mismo instrumento llamado microscopio otro dato es que los hermanos Hansen son quienes van a construir este microscopio ok a ver voy a dejar de compartir necesito ahora profesora una consulta que hace rato estaba revisando el examen y sin querer le di a iniciar y se me cerró la página y salí ya como si no hubiera respondido nada ok ya ahora por interno me das tu apellido para yo poderlo habilitar de nuevo eso va a suceder por eso es que por favor antes de de iniciar el examen el temático de la evaluación cierren primero el intranet y luego lo vuelvan a abrir porque pues obviamente suele ocurrir la actualización y se cierra automáticamente y te da una nota de cero pues ya si tú deseas ya puedes iniciar tu evaluación porque ya a ver vamos a un saludo Gracias por ver el video.